¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Que les ha ido muy bien porque son gente disciplinada y trabajadoras Siempre he dicho Y me gustaría repetirlo ahora Que el talento sin disciplina es un desperdicio Pero la disciplina sin talento es una virtud muy menor En la combinación de las dos cosas creo que está la clave Pero hay que trabajar y trabajar y trabajar Como dice Uribe Vélez, ¿no? Ahora que caigo en cuenta Hay que esforzarse mucho, hay que luchar mucho Hay que estar dispuestos a la hora que sea En las circunstancias que sea Creo que esa es la razón fundamental Lo demás sería sin eso Cualquier éxito es pasajero Es probable que a alguien le suene la flauta Como dice el pueblo por 15 minutos Pero si usted quiere tener una permanencia perdurable Si quiere conquistar un respeto perdurable de la gente Es decir, que no sea flor de un día La única base La única no La más importante de todas las bases es la disciplina Yo tendría que responder a esa pregunta Lo mismo que respondo cuando me preguntan ¿Cuál es su mejor crónica? ¿Cuál ha sido su mejor entrevista? Yo digo la de mañana Y a veces algunos entrevistadores despistados Creen que mañana hay una entrevista especial Cuénteme, ¿a quién va a entrar? No, no, no sé Lo que quiero decir es que lo que mantiene vivo a un ser humano Siempre es la ilusión Lo que mantiene vivo a un ser humano Es creer que el sueño de mañana es más grande que el de hoy Yo siempre he comparado la vida de un hombre Con esos montañistas Alpinistas Lo emocionante es la trepada Lo emocionante es el camino que se recorre para subir No la llegada No, cuando uno llega Cree que llegó La gente dice yo me siento realizado Bueno, eso es una variante de la muerte Cuando uno se siente realizado Va y se sienta en una silla Y no se para de ahí más nunca No, la emoción está en no sentirse realizado En que se le descuelgue la cuerda Cuando cree que va llegando Y se pela las rodillas Y vuelve y empieza Pero después de que llegó ¿Qué puede hacer? Bajarse y con cuidado No sea que se caiga No, lo emocionante no es llegar Lo emocionante es el camino que se recorre Por eso El verdadero sentido de la vida Consiste en tener siempre una ilusión para mañana En un sentido más práctico Más concreto ¿Yo qué esperaría? Espero ver crecer a mis hijos sanos Fuertes Generosos con la gente Ojalá nobles Solidarios Que entiendan el dolor que hay a su lado Ese sería mi sueño en este momento Tengo otros sueños un poco menos Menos serios y menos profundos El sueño de toda la vida De aprender a tocar el acordeón vallenato Que nunca pude Con el oído que yo tengo Ahora, Dios sabe cómo hace sus cosas Si yo hubiera aprendido a tocar el acordeón Cuando lo intenté de adolescente Yo creo que estaría feliz De bar en bar Tocando todas las noches Y no hubiera sido periodista Habría sido músico vallenato Y bueno, eso sí Hubiera sido un buen músico vallenato Sin duda Ese fue mi sueño de juventud Aprender a tocar el acordeón Nunca pude Ahora, como le digo Mis sueños tienen mayor dimensión Porque los sueños crecen con uno Cuando uno crece Los sueños van creciendo Lo importante es tenerlos Si no hubiera ilusiones en la vida Si uno no tuviera cada día Una utopía nueva La vida no sería sino Un largo ensayo antes de morirse Nació Y se pone a ensayar Para que llegue la muerte A esperarla Lo que hace la diferencia Son las ilusiones Si uno no tiene ilusiones Le daría lo mismo morirse O no morirse Eso no tiene sentido El peor día de mi vida Fue el día en que murió mi padre Porque además yo no estaba presente Mi padre murió en su casa De toda la vida En San Bernardo del Viento Yo estaba trabajando En Barranquilla Y además había problemas De teléfono En San Bernardo del Viento Dificultad de comunicarse Me enteré tardísimo No quise Fui a San Bernardo del Viento Llegué a tiempo Incluso para el sepelio Pero no quise ir Me quedé en mi casa Acompañé el ataúd de mi papá Sin verlo San Pablo decía una cosa Que a mí siempre me ha llamado La atención San Pablo Que era un intelectual Formidable El gran El gran Divulgador del cristianismo San Pablo es casi Un coautor del cristianismo Con Jesús Porque San Pablo Fue el que lo divulgó Y en una de sus famosas cartas De su epístola Decía Si uno recuerda Con una sonrisa A los seres muertos Si uno prefiere Recordar Los ratos buenos Que pasó con ellos Y no los malos Muerte Decía San Pablo Esa es su frase Muerte ¿Dónde está tu victoria? Yo a la muerte No le doy la posibilidad De tener esa victoria Yo nunca veo Un cadáver De un ser querido Ni de un amigo Yo prefiero recordar A mi padre Enseñándome los libros Inyectándome El amor Por la lectura Ese fue el peor día De mi vida Sufrí muchísimo Porque sabe Que uno se acostumbra A la idea De que su padre Nunca se muere Sus padres Yo por lo menos Siempre pensé Que era lógico Que iban a vivir Toda la vida Vivieron casi 60 años Juntos Mi padre Y mi madre Luego ella se vino A vivir a Barranquilla Abierto mi padre Con nosotros Y con sus hijos Con los demás Mis hermanos Y un día Decidimos enterrarlos En un par de Tumbas muy pequeñas Pero juntas Una al lado De la otra En un cementerio Muy bello Lleno de sol Que hay En el En el camino Al mar Entre Barranquilla Y Puerto Colombia Y finalmente Los unimos Trajimos Trajimos sus restos De San Bernardo Del Viento Ella murió En Barranquilla Y yo les he dicho A mis hermanos Que yo quiero hacer Una lápida Para ponerla Una lápida Común Es decir Una lápida Que cubra Las dos tumbas Que diga Ni la muerte Pudo separarnos Ahí siguen Unidos En la fosa Común Después de muertos Y ellos vivieron Juntos Toda la vida Toda la vida Unidos Por eso Yo creo Que Que es mucha Más bella La frase De Hasta que ni La muerte Los separe Que la frase De hasta que La muerte Los separe Ese fue el peor día De mi vida Espéreme Que es que son muchos La verdad es que yo le debo Mucho a la vida ¿Sabes? Yo podría cantar Como Violeta Parra Gracias a la vida Que me ha dado tanto Muchos El nacimiento De mi hija El día que nació Mi hija El día que nació Mi hijo El día que El día que Colombia ganó El campeonato mundial De béisbol Yo era un adolescente Y estaba en el estadio Con mi amor Por el béisbol Que es mi verdadera afición El día que le dieron El premio Nobel De literatura A un amigo mío Son muchos los días Pero ¿sabe cuál será El día más feliz de mi vida? Para ser coherente Conmigo mismo El día más feliz de mi vida Será mañana Es lo mismo que digo Sobre Sobre los sueños Siempre hay que esperar Que el día de mañana Sea mejor que el de hoy No es por un Infundado optimismo Es porque eso Mantiene vivos A los seres humanos Vuelvo y digo Mi mejor día Será mañana Y después de mañana Pasado mañana Y en eso consiste La alegría de vivir Me parece El otro día Leyendo un editorial Del tiempo Encontré una frase Que la gente repite mucho Es de uso común ¿Qué país le vamos a dejar A nuestros hijos? Veo que ahora asesinan niños Individual o colectivamente Yo invertí la frase Lo que estoy diciendo Es que niños Les vamos a dejar A nuestro país Si los estamos matando Y los estamos criando En la cultura De la violencia Yo Todo lo demás Que yo pudiera decir Es accesorio A mí lo que me encantaría Es tener un país En el que haya Un poco más De justicia social No es gratuito Que dos palabras Como pan Y paz Tengan Apenas tres letras Cada una Y la única diferencia Es una letra La Z o la N La relación entre pan Y paz es muy grande Es decir Yo sueño Con un país Donde alguien Donde nadie Se quede sin comer Donde haya siempre Algo de pan En la mesa De la gente Donde cada uno Tenga un trabajo Los unos modestos Los otros más importantes En fin Pero que todo el mundo Tenga un trabajo No solo por la razón Económico social Sino por la razón De dignidad humana De decoro Pero todo eso Va a depender De una sola condición Un país Donde pongamos En práctica Es decir Comenzando por tener Un país Donde pongamos En práctica El más breve El más importante Y el que menos Se cumple en Colombia De todos los mandatos Que yo conozco Que es No matarás Son dos palabras Únicamente Y no No dan lugar Ni a disquisiciones Ni a especulaciones Son categóricas Y contundentes No matarás Si de mí dependiera Y estoy hablando En lenguaje figurado Yo fundaría Este nuevo país Con un código civil Que tiene un solo artículo Que dice No matarás Después de eso Todo lo demás es posible Por eso le digo Que son subsidiarios Todos mis sueños Un país Donde los niños No los asesinen Cuando salen a un parque A jugar Un país Un país donde Como le digo Las madres Tengan algo Que poner En la mesa De sus hijos Donde cada hombre Tenga un Tenga un empleo Para su propio decoro Para que se sienta útil Ese es el país Ese es el país Que yo sueño Arranque por no matarás Cumplamos con eso Y verá que todo lo demás Es posible Que es verdad Que es verdad Pero no siempre Yo conozco Muchísimos periodistas En Colombia Responsables Lo que pasa Es que con eso Ocurre lo mismo Que con la virginidad O con el embarazo Yo no conozco Muchachas que sean 36% vírgenes O son o no son Ni conozco señoras Que estén 48% embarazadas Con el periodismo Ocurre lo mismo Con uno solo Que sea irresponsable Ya es una tragedia Es decir Uno no se puede justificar Diciendo La inmensa mayoría Son responsables Tienen sentido De la responsabilidad En Colombia Hay muchos irresponsables En todo En el gobierno En la política En el congreso En la empresa privada En la clase media En la clase alta En las clases populares En el periodismo Lo que pasa Es que nada Le hace más daño A la sociedad Que la irresponsabilidad Periodística Un periodista irresponsable Es más peligroso Que un terrorista Hace mucho más daño Que un terrorista Ese es el verdadero peligro De los medios de comunicación Yo siempre he dicho Que en una nación En un país Como la Colombia De hoy El nuevo nombre De la ética Periodística Es responsabilidad Es decir Antes decíamos Que la ética Era la relación De respeto Que hay entre un hombre Y su conciencia Los principios Que rigen Su actividad Profesional En el periodismo La ética Periodística Yo creo Con uno solo Que sea irresponsable La tragedia Es inmensa No hablamos No hablamos nunca De trabajo Esa es una condición Que nunca se ha escrito Naturalmente En la puerta De la casa No hay un reglamento No hay un reglamento interno De relaciones Como en las empresas Pero nunca hemos sentido La necesidad Y creo que todos Mi mujer Mis hijos Y yo Nos damos cuenta De que es mejor No hablar de trabajo Sobre todo Que mi mujer Es periodista Y yo también Entonces sería Aburridor Con mis hijos Yo hablo mucho De otros temas A mi me interesa Mucho ir a los jóvenes Ver que les preocupa Como a la gente En la calle Lo que decía Hace un momento De cuando yo Podía salir a caminar A mi me interesa Ir a las universidades Que me invitan A los colegios A los seminarios A las conferencias No tanto para que ellos Oigan lo que yo pienso Sino para yo oír Lo que ellos piensan Que cual es Por donde oyen Los muchachos Que sopla el viento Eso lo hago mucho Con mis hijos Con mi mujer Tenemos una relación Muy, muy, muy Muy casera Muy hogareña No vamos casi nunca a nada Ya nos hastiamos De haber ido A todos los cócteles Del mundo A todas las fiestas Del mundo A todas las cosas Del mundo Para terminar descubriendo Cual es el verdadero Alcance de un proverbio Árabe Que yo no entendía Muy bien Y ahora En experiencia propia Lo entendí Que dice que en este mundo No hay como Dios Y la cama de uno Es decir La casa de uno Esa es mi relación Básicamente En la casa Mandan todos Menos yo A mi me parece Que eso pasa En todas las casas Y ha cambiado Una cosa Que antes Se daba por descontada Siempre preguntaban Con un poco De tontería ¿Quién manda en su casa? ¿Usted o su mujer? No, hoy ninguno De los dos Hoy los que mandan En la casa Son los hijos Por lo menos en la mía Y después mi mujer Y después la muchacha De servicio Que decide lo que hace Y después el señor De la esquina Todo el mundo Menos yo Lo que hay en mi casa Lo que le quiero decir Es un buen experimento De que el poder Es despreciable Yo no ejerzo Ninguna clase de poder Por eso No hay nada Que me ofenda más A mí en mi vida Que cuando me dicen Es que el poder De los periodistas Es probable que sea cierto Lo que me ofende Es tener que aceptarlo Yo no lo acepto Y en mi casa es igual En conclusión Yo no hago nada En el trabajo Que no sea parecido A lo que hago en mi casa O que no lo podría hacer En mi casa Por eso es que yo he dicho siempre Que un periodista No tiene vida privada No es que no la tenga Es que no puede hacer En su vida privada Nada distinto A lo que hace En su vida pública O viceversa Lo cual me ha llevado A una conclusión El mejor periodista Que yo conozco Es el buen ejemplo Usted no puede andar Dándole lecciones A la gente Si no es capaz De dar buen ejemplo En mi casa Intento ser así Para ser así En mi trabajo Me parece Que es lo coherente ¿No es cierto? Que uno tiene que ser congruente Con lo que hace Y lo que dice Eso es lo que Yo pienso sobre ese tema Escoja un libro No, yo me niego A escoger un libro Son tantos Los libros buenos Que el que responde A eso Es un irresponsable Me parece a mí Lo mismo Me dicen siempre En música vallenata ¿Cuál es el mejor vallenato Que usted ha oído Muchísimos? ¿Cuál es el mejor Poema que usted ha leído Muchísimos? Pero entonces Un día alguien Que me hacía La misma pregunta Como usted dice Alfonso Me replicó diciendo Entonces escojo Un libro imprescindible Le dije Bueno ya eso es distinto La Biblia me parece Que es el único libro Imprescindible que hay No solo por su valor espiritual Ojo a lo que voy a decir Por su calidad literaria Inclusive Es obvio que su Su carácter espiritual Es lo más importante Pero es que la Biblia Está escrita en un lenguaje En una belleza De lenguaje Que lo que me ha hecho Pensar a mí Eso es que Los cuatro evangelistas Son los primeros Cuatro grandes reporteros Que yo he conocido Juan, Lucas, Mateo Y Marcos Son cuatro Poniendo un ejemplo moderno Haciendo abstracción De tiempo Y de lugar Y de espacio Son cuatro reporteros Que un periódico O una emisora O un canal de televisión Mandaron a cubrir una gira Mire, ve un señor Que se llama Jesús Que anda de gira Vaya y cubra eso Y escribieron esas crónicas El valor de eso Un día en la universidad Donde yo dicto cursos De crónica en posgrado En los másteres Me dijeron ¿Cuál es la mejor crónica Que usted ha leído en su vida? Dije Mañana se las traigo Me llevé la Biblia Y les leí La resurrección de Lázaro Contada por San Marcos Por San Juan Y entonces Jesús le dijo Lázaro Levántate y ven afuera Lázaro se levantó Se quitó La mortaja Salió Abrazó a Jesús Y se fueron Eso Es un cuento bien contado Un mal periodista Hubiera dicho Y aunque parezca mentira Lázaro se levantó Increíble Nada Nada Ese es el hecho periodístico Más insólito de la historia O hay algo más increíble Que una resurrección humana Nada es más increíble Y él lo cuenta Con la naturalidad De un verdadero periodista Sin adjetivos Sin exclamaciones Sin admiraciones Lo que pasó fue esto Por eso es el libro imprescindible Porque es la más grande guía espiritual Del mundo Y al mismo tiempo Es una de las obras literarias Más bellas y mejor escritas Que yo he leído Ese es el único libro imprescindible Pero libros buenos En el mundo mejores Libros que hay que tener Y volver a mirar Todos los que usted quiera Eso hay de todo Ya yo no estoy leyendo Yo estoy dedicado Es a releer Las cosas que me gustaron ¿Leer libros de superación personal? Algunas veces Mire, ¿sabe por qué? No porque sean de superación personal Sino porque yo reviso Ojeo Y si me interesa leo Todo lo que cae en mis manos Todo Catálogos de muebles Hasta novelas Hasta filosofía Hasta literatura Hasta cuentas Yo leo todo Todo libro Todo libro merece Que se le pegue una ojeada El solo hecho de escribirlo A veces un pobre señor Va y paga Su propia editorial De su bolsillo Merece que usted lo mire Y se lleva Aún una sorpresa Gratas a veces Con cosas muy buenas No, yo leo todo 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 lo que cae en mis manos Todo Desde el recibo De la luz Hasta Hasta Don Quijote de la Mancha Todo Muchísimos 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 El primero de todos Es que no es posible Ser felices Mientras uno esté rodeado Por tanta infelicidad ajena ¿Cómo se puede ser feliz Si fuera poco con la miseria Ahora la muerte? No, no es posible Yo siempre he creído Que la felicidad No es un acto individual Eso sería una curiosa mezcla De felicidad con egoísmo Y los dos términos Se contradicen Son contrapuestos A mí me parece que la felicidad También depende de factores Externos Del entorno Del ambiente Que lo rodea a uno Uno no puede encerrarse En una campana de cristal Y decir Como yo no tengo problemas Yo soy feliz Yo no tengo secuestrados Yo no tengo muertos En mi casa En mi familia No ha habido atracos En mi familia No pasamos hambre Eso sería una estupidez motrosa Ese es el individualismo Que yo no acepto Yo creo que Que una de las palabras Más bellas del idioma No solo por su sonoridad Sino por lo que significa Es solidaridad Y solidaridad No es salir a regalar Un colchón El día que hay una inundación Solidaridad Es sentir que todos los días Pasan alrededor de uno Unas cosas que no permiten Ser felices Mire Por eso yo tenía la costumbre Muy agradable Por lo demás De salir a caminar Por las calles Aprovechaba para hacer ejercicio Que buena falta me hace Pero sobre todo Me paraba a hablar Con la gente en las esquinas Con un vendedor de dulces Oír sus problemas Oír sus inquietudes Que lo oriente a uno La gente Para saber por donde Vienen las preocupaciones De la opinión pública Me paraba a hablar Con un taxista Con la vendedora Del supermercado Desgraciadamente La inseguridad Ya no me lo permite ¿No? Ya la gente Que nos protege A nosotros No me permiten hacerlo Para mi es un placer Hablar en este tipo De programas Que se ocupan De asuntos Un poco menos triviales Un poco menos Perecederos Temporales Asuntos más serios Me alegra mucho Y a las gentes Del oriente A todos En el Cesar En el norte De Santander En Santander De su tierra A nuestra tierra Un gran abrazo A todos Yo deseo Ahora que usted Me dejó la tarjeta Deseo invitarlos Porque si un programa Se llama El mejor día De tu vida Caramba Lo que están es Invitando a la gente A reflexionar Yo quiero invitarlos A todos Los domingos A las nueve De la mañana Canal TRO Televisión Regional De Oriente Me lo aprendí Aunque parecía increíble Un abrazo a todos Y que le vaya muy bien Gracias